Le entrego un saludo muy especial. Soy Delson Danny Morales. Hoy hablemos de las ventajas de la adversidad. Los agrónomos dicen que el tiempo húmedo no es tan bueno para las plantas como el tiempo seco. Cuando hay mucha humedad, la planta es blanda y pierde calidad. Días nublados o abundantes en lluvias no ayudan mucho a que la planta se vuelva resistente. Si hay abundancia de agua en la superficie, la planta no profundiza sus raíces y en general suele durar menos. Por el contrario, en climas un poco secos, las plantas luchan por sobrevivir y terminan haciéndose fuertes. Buscando el agua, las raíces profundizan mucho. De esta manera se capacitan para enfrentar la sequía y el mal tiempo. La naturaleza nos da una lección de que las adversidades nos llevan a no quedarnos en la superficialidad de la vida, sino a profundizar en busca del agua que sacia la sede del alma y nos nutre. Es en los reveses en donde muchos han logrado descubrir capacidades, se han reinventado, han surgido empresas y negocios. Note, por ejemplo, los presos. Debido a la privación de su libertad física y para distraer su mente, elaboran manualidades que producen gran admiración. Al igual que algunas plantas, debemos abandonar la zona de confort y cuando nos lleguen las dificultades, en lugar de quejarnos, debemos sacar lecciones que nos catapulten a mejores niveles de progreso, tanto espiritual como material. Cuando las personas responden positivamente a los desafíos de la vida, construyen caracteres fuertes. Al aprender disciplina y tenacidad, están más preparados para las tormentas de la vida y para los desafíos morales. En primera de Tesaronicenses capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo aconseja, examinadlo todo, retened lo bueno. Si hoy enfrenta una situación de dificultad, pídale la sabiduría a Dios para saber extraer lo positivo de esta circunstancia negativa. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp 311 830 4162. Me despido, hasta la próxima. ¡Gracias!